Bueno señores, las autoridades iniciaron el año escolar con bombos y platillos y diciendo que estaban todos los problemas resueltos en las escuelas dominicanas, pero hay escuelas cayéndose a pedazos, como es el caso de la escuela salomeureña del kilómetro 61 de la autopista Duarte en el distrito municipal San José del Puerto de Villa Altagracia. Ahí lo que hay es un desastre y los padres de los alumnos de esa escuela decidieron no mandarlo y cerrar la escuela porque dicen ellos que representa un peligro, pero además la directora de esa escuela, Daisy Ureña, dice que ella ha ido en varias ocasiones a pedirle al ministerio, al ministerio de educación, que vaya a reparar el centro educativo, pero nadie, absolutamente nadie, le ha puesto caso a esta directora. Por eso los padres de familia están reclamando junto a los educadores. Vamos a ver lo que dice un padre de familia y la propia directora de esa escuela, del kilómetro 61 de la autopista Duarte. Marcial Santos, aquí estamos reclamando la ampliación de este centro escolar, ya de que las autoridades saben que está en forma de periodo. Aquí han apartado unos casos muy lamentables y según estamos mirando, el que nos espera es más grande porque hay un módulo de dos que tiene la escuela que está agrietado completamente, que hay que demolerlo porque así no se puede plantar la docencia ahí. Y estamos amortizados por esa razón y hasta que no nos resuelvan eso, en esa escuela no van a dar clase porque ya está bueno para burla. La directora se cansa ahí a donde le pertenece ya reclamar y no le hacen caso. Entonces ya de que a ella no le hacen caso, nosotros vamos a hacer el movimiento nosotros con los padres, los hijos están en la escuela y presidentes de junta y vecinos porque ya para chantaje está bueno ya. Al ministro de educación que haga lo delogado que le pertenece y al presidente de la república que haga lo que debe de hacer en esta comunidad porque nosotros reclamamos que ya este centro escolar sea rehabilitado y de lo contrario, aquí no se va a dar clase en esa escuela porque la comunidad no está de acuerdo que se esté dando clases para que sigan pasando pasos como el que pasó aquí. Aquí, porque aquí está bueno, para seguir luchando prácticamente solo el equipo de trabajo. Entonces es justo que la comunidad se involucre en las situaciones que estamos viviendo. Yo he ido en este mes de julio, antes de iniciar el año escolar, cinco veces al ministerio de educación y aún lo estoy esperando por el viceministro de edificación escolar, por el ingeniero César que está a cargo de esa obra y todavía no aparece. Según el ingeniero, no le han depositado y por eso no ha podido venir a ejecutar los trabajos que tiene que ejecutar. Como directora y como equipo de gestión, como equipo empoderado, pues nos vimos la necesidad de buscar solución para dar inicio al año escolar. En el sentido de que por lo menos los padres se motivaran y vinieran y nos apoyaran en este inicio del año escolar a media, lavándole la cara al centro, corrigiendo las persianas que estaban todas deterioradas, que si ven eso da pena, como estaba, ya no, ya están bonitas, ya están pegadas. Por lo menos están ahí un poco arregladas. Entonces, en ese sentido, lo que yo les pido es encarecidamente a las autoridades competentes, llámese el Distrito Educativo 0404, llámese el Ministerio de Educación, que por favor, la Salomé Ureña necesita urgente que ellos vengan en auxilio que ya hace seis meses atrás que no pasó un caso y desde entonces estamos luchando y mucho antes, y aún todavía estamos esperando por ellos, que por favor, que la educación de la Salomé Ureña del kilómetro 0404 no necesita de ellos y necesita, por favor, que este cuerpo docente que está aquí, este cuerpo de trabajo que tenemos aquí, queremos trabajar, pero sin la ayuda de ellos no podemos hacer nada. Que por favor, que vengan a nuestros auxilios, que es lo único que queremos. Esa escuela está construida desde 1998 y nunca ha tenido una reparación digna del Ministerio de Educación. Las reparaciones que se le han hecho han sido vía la descentralización del Ministerio de Educación que entran, los centavitos que entran para las tensiones de los niños, con lo que es el trabajo pedagógico con los docentes y las necesidades de ellos. También llega una partida de un 20% que se acoge para darle mantenimiento a los centros, y de esa forma nosotros mantenemos el centro, para poder seguir trabajando y tratar de dar lo mejor de cada uno de este equipo que está aquí. Es lo único que nosotros podemos hacer, no podemos irnos más para allá, porque hay cosas que se nos salen de la mano. Porque un ejemplo, ese pabellón que está deteriorado, se nos sale de la mano, ¿con qué recursos podemos trabajarlo? Si eso está de desmoler. Eso está para que le busquen una solución urgente. Y ahí nosotros como docentes, yo no puedo poner en riesgo 238 niños que tengo bajo mi responsabilidad y un cuerpo de docentes bajo mi responsabilidad a que vengan a... y que ese pabellón me le caiga el colapso y me le caiga encima. Y la cosa sea peor que lo que nos pasó hace seis meses atrás con una niña en el séptico, que aún estoy esperando por las autoridades con ese séptico. Aún estoy esperando y no llegan, que por favor vengan, que nosotros vamos a lo moren a lo necesito. Bueno, señores, es lamentable, muy lamentable que esto esté sucediendo, pero no es esa la única escuela en el municipio de Villa Terracia que está en ese estado. Dicen que hay escuelas que están en pésimas condiciones y que las autoridades no se están preocupando. Ojalá que abran los ojos porque eso no es posible. No es posible que siga esta situación como está. Recuerden que hoy a las seis de la tarde y a las ocho de la noche será el programa En Política, un programa especial con las informaciones de dónde la gente tiene que acudir. dónde la gente tiene que acudir para poder inscribirse, para votar en ciudades del extranjero. Todas las oficinas de la Junta en el extranjero, usted la verá en ese espacio en política. No se lo pierda. Gracias, señores, por su sintonía. Si Dios lo permite, mañana estamos de regreso con otro espacio más de Noticias. En breve, muy en breve, viene el programa En la Biblia. No se lo pierda.